No puedo estar mirando toda mi vida No sé volar, se va a mi para arriba Me empujará tu risa y melodía Me llevará con vos Puedo creer en el silencio, tanto no sé que te veo Mi cabeza dice cosas y las plasmo en estos versos Quiebra y siento, la llevo en mi collar y en mi muñeca La pulsera que usaba de niña Quiero verte en el recreo y copiar a tu sonrisa que me mira Me gustaría que tu color me dedujara cada día Con tus ojos, mi sonrisa son las cortinas que tapan todo sol Y acá estamos, son mi polilla, ahora que soy Toca mi pupila, si son púrpuras o rojas al verme tus mejillas No puedo pensar Que al final Colgado en mí, en el barandal No puedo estar No puedo estar No puedo estar No puedo estar Mirando toda mi vida No sé volar Llévame para arriba Me empujará Por risa y melodía Me llevará con vos Me llevará con vos Me llevará con vos